¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bueno, vamos a probar el medidor de potencia y ROE chino, que realmente me ha sorprendido mucho, así que vamos a hacer una pruebita sencilla, pero que calculo que como a mí, los va a impresionar lo bien que funciona este aparatito. Ahí está, la batería dura bastante, ahora está en 4.10 volt, estoy con el 949 eco enchufado, transmachando la antena, vamos a variar la ROE y vamos a poner la carga fantasma y vamos a comparar con los tres instrumentos. Bueno, ahí estoy con el equipo en 50 watts, vamos a ver qué acusa, modo RTTI, 51.3 está marcando, como pueden ver acá, 51.3, 5 de reflejada, 1.90 de ROE, están más o menos, bueno, los más parecidos son el 949 eco y el chinito. Bueno, vamos a hacer un ajuste de antena, vamos a guiarnos ahí por el medidor del ICOM, a ver qué dice, vamos a tratar de mejorar acá. Bueno, ahí tengo sintonizada la antena, 0 de ROE, marca 50 watts, y una reflejada de 1, 1,1 y acá no se movió la aguja, ahí está tirando los 50 watts el ICOM 7300. Vamos a ponerlo al 100%, 103 vatios acusa el chino, 90 y pico, me está mintiendo bastante el 901, y el 949 casi 100. Vamos ahora a hacer una medida, cambiamos de escala, cambiamos de escala acá, vamos a bajar potencia a 10 watts. 9,5 el 901, 11,7 el chinito, y un poco más de 10 el 949. O sea que este, que yo pensé que era el que mejor me iba a funcionar de los tres, es el que aparentemente ha llegado descalibrado. Después va a haber que controlarlo con un instrumento de mejor precisión, contra algún vir y una carga fantasma. Y lo voy a tener que recalibrar, porque ha llegado de su viaje, ha llegado mal. Así que bueno, agréguenle unas papitas a todos los videos que me di con esto, agréguenle un par de vatios a los PRP, que está robando. Vamos ahí, está bien. Bueno, como vemos, ahora vamos a poner acá, si no hago macanas, en bypass, carga fantasma. 1,16 me marca con la carga fantasma del 949 Eco. Bueno, ahora puse la carga fantasma casera que ya conocen, que está acá, y solamente está el 7300 con el chinito. Vamos a ver, está en 10 vatios, el equipo está marcando una reflejada de 100 y una potencia de 11,7. Vamos a 20 vatios, está acusando 18,7. Vamos a 30, 27,9, 40, 38,2, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 59, 70, 69, 6, 80, 79, 2, 90, 91, 1, y 100, 103 vatios. Pero, pero, lo mejor de todo es lo siguiente, fíjense que ahí vamos a poner la carga fantasma. Hola, 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 1, 2, 3, probando, hola, hola, miren, está marcando los picos, cumple con lo que dice la carcasa, está marcando los picos de audio. Hola. 94 de pico, ¿qué tal el chinito? Vamos a ver si lo puedo me acercar un poquito más. Vamos de nuevo. Hola, hola, Lima, Uniform, 1, Charly, Oscar, Papa, hola, hola, hola. La verdad, recomendable. Para los otros que fui comprando, yo le tenía una fe bárbara al Daigua este, pero el chinito le pintó la cara. Anda bien el Daigua, ya digo, puede estar descalibrado, pero el chinito como llegó, se la revanca. Hola, hola, hola. No sé qué opinan ustedes, yo la verdad estoy muy conforme, súper portable. Ahí le vamos a sacar. Tiene la chicharra cuando pasan los 3D ROE y prende una chicharrita. A ver si hacemos un poquito de foco. Ahí está. Muy chiquito. Espectacular. Acá está el buzzer que suena cuando está con más de 3D ROE. y la batería dura un montón. Eso ya se los garantizo que dura un montón. Lo único que voy a retocar acá es que está un poquito desplazado el display. por ahí ustedes ahí en el video no lo aprecian, pero después quizás en algún momento lo corrija. Bueno, gente, disculpen la desprolijidad. Algunos se van a quejar que el video está en vertical, pero no tengo mucho tiempo últimamente, pero tenía muchas consultas a ver de cómo había funcionado el pequeño SWR Power Meter hasta 120 vatios y no me quería demorar más con las pruebitas. Simple la prueba, pero les va a dar un panorama de cómo funciona. Hasta la próxima. 7.3 Chau, chau.